Sí, sí, es verdad. Pero bueno, eso está bien. Por una vez parece haber abandonado lo políticamente correcto, aunque es verdad que Rosa Díez y en los últimos tiempos, quizá porque es una política vocacional que se ha visto apartada de la política, parece estar abandonado lo políticamente correcto y dice de verdad lo que piensa. Yo creo que en ese aspecto de Sánchez tiene toda la razón, que es un hombre, es un carácter extraño, es una personalidad... ¿Usted como doctor le daría ese diagnóstico de psicópata? Sí, sí, podría, tiene algunos elementos de psicópata. ¿Por ejemplo? Pues esa idea de esos comportamientos que da la impresión que no parece importarle nada. Él simplemente actúa por un instinto político de conservación y aunque es verdad que tiene un plan político, yo también creo, de destrucción de España. La España de naciones va a llegar, va a llegar, lo sigue repitiendo, lo ha repetido, eso viene continuando la política zapatero de la nación, es un concepto discutido y discutible y yo creo que Sánchez no le importaría nada al revés, vería con muy buenos ojos la desmembración de España, lo que él llama la nación de naciones, que no es más que un avance más en la disolución del Estado español, que ya ha sido iniciado yo creo en parte por las autonomías, que ya casi es un Estado confederal, casi las autonomías conforman un Estado más confederal que federal, sería dar un paso más y hacer un Estado confederal, que es ya un Estado que se puede romper, un Estado confederal ya es aquel donde las partes no están, la solidaridad de las partes es pequeña, no es fuerte y pueden decidir además unilateralmente separarse. Yo creo que Sánchez vería eso con una gran simpatía, eso lo está diciendo. Claro que alguien diga eso en serio o forma parte de unos planes geoestratégicos antiespañoles para la destrucción de España de un experimento político estratégico o es un psicópata, o es un verdadero tarao, yo creo que en este aspecto Rosa Díez ha enfocado bien el arma, ha apuntado bien.